Muy buenas mi gente de Cultura Viral, con el más reciente estreno de la Casa del Dragón generalmente se ha retomado el tema de los Juegos del Trono, o Game of Thrones para los gringos. Entre esos temas se remota la idea de que el personaje de Sansa Star fue el verdadero ganador de los Juegos de Tronos. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Yo discrepo abierto y totalmente a esto y a continuación les daré mis argumentos. Claro que el video contendrá spoilers, así dicho esa salvedad, eleve en su quique, vamos a comenzar. Sansa Star, guía mayor de Edgar Star y Catelyn Tully, desde su nacimiento fue adoctrinada para convertirse en toda una princesa. Desde el inicio de la serie vimos que le emocionaba mucho la idea de casarse con el príncipe Joffrey Baratheon para convertirse en su futura reina. Se regocijaba con la idea de parir reyes, incluso temía la idea de solo parir mujeres y ningún varón. En todo caso, el personaje resultó ser débil, mentiroso y traicionero desde el capítulo 1. Allí está la ocasión en que dio un falso testimonio, traicionando a su hermana Arya solo para proteger a su príncipe encantador de ojos azules. El resultado, el sacrificio de su inocente Lovaguarna. ¡No! ¡Maldición! Uno creería el personaje aprender la lección. No sería tan estúpido de volver a mentir, de traicionar a su familia y mucho menos confiar en los Lannister. Pero no, porque está la ocasión en que la familia Star llegó a King's Landing o Desembarco del Rey para los cuates. Sansa sigue emocionada con la idea de casarse con el príncipe Dorado, hasta tal punto de traicionar a su propio padre. Poco lo saben, pero en los libros, cuando Eddard Stark decide tomar el trono, enviar de vuelta a sus hijas al norte y romper el compromiso de Sansa y Joffrey, Sansa estúpidamente le cuenta todo el plan de su padre a la reina Cersei. El resultado, una buscada a su padre que lo llevaría a prisión, decapitación y una guerra entre los Stark y los Lannister. Si bien es cierto, se podría comentar que Sansa traicionó indirectamente a su familia, Batricion y Stricion, como diría el gran maestro Paisa. Pero bueno, ciertamente es increíble que después de que Joffrey ordenara la decapitación de su padre, ordenara la golpea, humillen y demás cosas que ya todos sabemos, Sansa se negaría a huir junto con el perro en pleno ataque de Stannis Baratheon al reino de King's Landing. De hecho, durante todo ese tiempo que estuvo en King's Landing, no hizo ni el más mínimo esfuerzo de huir. Siempre permaneció en el reino sumisa y obediente a todos los caprichos de la hora rey Joffrey. Y es que dice que cuando florezca, entre comillas, le daría hijos al rey y todo sería diferente, pero no. Después de derrotar al ejército de Stannis Baratheon, Joffrey se casaría con Margaret Tyrell, como parte de un trato con la familia de la casa Tyrell, dejando a Sansa si pan ni pedazo. Aunque bueno, sí tendría el pedazo del príncipe, ya que él la mantendría cautiva para remojar doble, si saben a lo que me refiero. Y para más y un rey, Sansa sería obligada a casarse con el tío del rey Joffrey, Tyron Lannister. Dice que para fortalecer las relaciones con el norte, pero que más daba, padre, madre, hermanos de Sansa, de los que ella tenía conocimiento, habían muerto. Así que esa boda fue una burla para ambos, pero a Sansa lo único que le importaba era no perder su virginidad. Que hasta este punto de la historia, era lo único que tenía. Y ya me dirán ustedes que tan patético debe ser un personaje para que lo más valioso que tenga hasta este punto de la historia, sea su flor, entre comillas. Y suerte para ella que no consumó el matrimonio, aunque desde el punto de vista del personaje, ¿qué sería peor, Tyron Lannister o Ramsay Bolton? Lo peor de lo peor. Yo creo que habría una tercera opción, que es la libertad. Libertad que Sansa quiere tras la muerte del rey Joffrey. Lo malo es que fue gracias a Meñique, uno de los tantos traidores de su padre. Y aún así Sansa lo obedeció, e incluso fue su cómplice. Que en resumen, Sansa iría al reino de su tía Lisa Tully. ¿Adivinen para qué? Sí, para traicionarla. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Es verdad que la tía Tully estaba loca, pero besar ahora a su captor Meñique, que hace poco se casó con su tía en su propio castillo, a expensar de que cualquiera lo pueda ver como preciso fue su tía Tully, es como decirlo delicadamente estúpido. Pero bueno, hasta este punto creo que ha demostrado que la estupidez es una constante del personaje. Y ciertamente hasta este punto su historia diverge bastante de los libros, puesto que en la serie de televisión Sansa tiene cierto desarrollo. Ayudó en varios aspectos como reconocer a Jon Snow como un star, fue debido a la importancia de la batalla de los bastardos, y se liberó de los hilos de Meñique, pero nada de eso ocurre en los libros. Como quien dice en el canon, Sansa siguió siendo débil y sumisa, obediente a las órdenes de Meñique, a quien le sentiría genuino terror. Sería él quien la mantendría a salvo a expensas de que los hermanos Cersei y Tyron Lannister mueran. Así que lo que vieron a partir de la temporada 5 de Juegos de Tronos, que es donde empieza a decaer la serie, no cuenta. Al menos hasta la fecha de publicación de este video. Se describe a Sansa como una niña de 11 años de cabello rojizo. La actriz Sophie Turner es rubia natural, así que tuvo que tener el cabello a la corta edad de 13 años. El actor de la serie George R.R. Martin asegura que después de la ejecución de Zuni, la actriz Turner la adoptaría al sabueso. Sansa se presenta ante Joffrey con la edad de 13 años, pero cuando contrae matrimonio con Tyron dice que tiene 14, cuando en ese punto de la historia habían pasado dos años. Eso se debe a un salto en el tiempo en los libros y idea que el actor George R.R. Martin abandonó. Así que para los románticos se podría decir que Sansa le mintió a Tyron para que se avergonzara de tener intimidad con una niña. En los libros, Marillion, el güey al que el rey Joffrey ordenó cortarle la lengua, intentó abusar sexualmente de Sansa. También estuvo presente cuando Meñique lanza a Lisa por la puerta de la luna. Sería el mismo Meñique con la complicidad de Sansa quienes acusarían a Marillion del asesinato. Así lo encerraron, lo torturaron para que confiese, pero éste se lanzaría de la sal del cielo para alcanzar su libertad. Y por último, la serie de televisión emitió la escena donde Sansa le cuenta los planes de su padre a Cersei Lannister. Y ciertamente es irrelevante ya que el mismo Eddard Stark puso en sobreaviso a la reina. Muy bien, eso es lo soltar todo el veneno del agua de los dioses nuevos y antiguos y que les puedo despotricar más del personaje de Sansa Stark. Me parece de lo peor de la serie de Juego de Tronos. Para mí es un escopitajo a los fanáticos que al final de la serie sea coronada como reina del norte. Y luego los secretarios se preguntan por qué a los fanáticos no les gustó el final. Pues por estas pendejadas. Coronado a un personaje por el simple hecho de ser interpretado por la actriz Sophie Turner es estúpido e insultante. Le demostré que el personaje es débil, cobarde, mentiroso, desleal y fácilmente manipulable. Y pese a que en la serie de televisión le quisieron dar desarrollo, resulta nefasto que se case con Ralsei Bolton, otro de los traidores de la familia Stark, pero Sansa lo hace simplemente por seguir órdenes de Meñik. Del mismo modo, su papel en la guerra contra el Rey Nocturno fue el mismo que en el ataque de Stannis Baratheon a King's Landing. Esconderse. Incluso me da un poco de risa cuando le dice a Tyron que lo más heroico que pueden hacer en ese momento es esconderse sin hacer nada. Literal, una pendejada. Lo digo porque ves a niñas de menor edad como Lyanna Mormont partiéndose la madre contra un gigante. O su misma hermana Arya, quien le daría el golpe final al Rey Nocturno. Pero Sansa pues, más ayuda que menos estorba, literal. Y así la serie seguiría hasta que la pela con Daenerys. Así es, Sansa quien no hizo absolutamente nada bueno en la serie, mucho menos en la guerra, la pela con la legítima heredera del Trono de Hierro y una de las grandes artífices de la victoria contra el Rey Nocturno. El rumbo a la serie fue tan sonso que cuando Daenerys muere, Sansa se te proclama como Reina del Norte, ahora que ya no tienes enemigos. Y es que créanme que si Cersei Lannister estuviera con vida, se la comería viva. Pero bueno, ese fue el video por esta ocasión, así que cuéntanos qué te pareció el personaje de Sansa Stark y qué otros personajes te gustaría que hablen en este tipo de videos. Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Eso es de todo mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, bye bye, QDC. Y háganla moriendo la guerra. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!